Otro fibra que ha resultado pues muy exitoso, hablamos hace rato de fibra uno, pues es la fibra Educa, que se ha especializado en la administración de inmuebles vinculados a las escuelas, universidades, universidades, secundarias, en fin, instituciones de educación, que bueno, pues ha resultado muy interesante para este fideicomiso especializado, fibra Educa. Vamos a platicar con Raúl Martínez Solares, el CEO de este fideicomiso. ¿Cómo estás Raúl? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo les fue? Entiendo que reportaron crecimientos interesantes en su último cuarto, en su último trimestre del año pasado. Así es, mira, el último trimestre del año pasado tuvimos un crecimiento por arrendamiento bastante, bastante en línea, porque se trató de un año muy atípico, entonces no tuvimos compras adicionales, pero en un año extraordinariamente complejo pudimos incrementar la distribución por certificado, en un entorno donde la mayoría de las emisoras fibras similares a la nuestra tuvieron que hacer recortes a sus distribuciones o hacerlas a través de certificado, si no en efectivo, nosotros mantuvimos nuestra orientación de pago en efectivo de las distribuciones y la incrementamos ligeramente respecto del año anterior. Y de esta manera, en conjunto, logramos una distribución por efectivo con un rendimiento implícito cercano al 8% y además una apreciación del valor del certificado de la fibra de 9%. Entonces, en este entorno tan complejo, la verdad nos sentimos muy orgullosos del equipo de que logramos sortear esta enorme complejidad de manera adecuada para los tenedores. Raúl, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Raúl, ¿y cómo vislumbran ustedes 2021? Desafortunadamente, pues, todas las escuelas prácticamente están cerradas, los jóvenes, los niños no han podido regresar a clases. ¿Qué ven ustedes en este año en la parte de sus rentas? Mira, seguimos viendo un entorno complejo, pero déjame decirte que desde el año pasado parte lo que hicimos es estar muy cerca de nuestros inquilinos, de las escuelas particularmente de la mayoría que son del Grupo Nácer Global y que básicamente son universidades de bajo costo, la mayoría de ellas, y tratamos de ayudarlos en tener mucha claridad respecto de lo que tenían que hacer en su entorno para mantener la rentabilidad. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue orientar y reconvertirse muy rápidamente para poder ofertar sus servicios educativos online y esto permitió que el impacto sobre los ingresos de la parte educativa estuviera de alguna manera limitado o acotado y en ese sentido, adicionalmente a las previsiones que hicimos dentro de la fibra para una condición como la que enfrentamos, nos permitió cobrar las rentas al 100% durante todos los meses del año y mantener, además, con una contracción importante en nuestros gastos, mantener una estabilidad financiera en este entorno tan complejo. Entonces, lo que vemos para este 2021 es que no vemos claridad todavía respecto de cuándo entra el semáforo verde, que es, en teoría, la precondición para que se retorne a clases. Si ves la ruta de vacunación, los tiempos en función de los ingresos de vacunas, de los programas de vacunación, no vemos que esto ocurra, digamos, de manera rápida en los siguientes meses. Y entonces estamos planeando en función de que va a ser un año similar, donde la mayor parte del año vas a tener cerrada la operación educativa, la operación tendrá que hacer mayoritariamente a distancia y gradualmente empezar a volver. Pero mientras, creando los mecanismos que nos permitan mantener la estabilidad dentro de la fibra, apoyados con el cumplimiento de las obligaciones de renta de nuestros inquilinos. Raúl, en el medio hay mucha incertidumbre respecto al futuro de las escuelas privadas. ¿Ustedes ven, como algunos de sus hijos han manejado, la posibilidad de que quiebren empresas, que quiebren escuelas privadas? Algo que es muy real en el horizonte y está ocurriendo. Afortunadamente, desde el lado de la fibra, nosotros, nuestros inquilinos, y ese fue el proceso, digamos, son marcas que tienen una amplia trayectoria, una gran historia, un gran conocimiento de su mercado y una gran eficiencia operativa. Sin embargo, si tú analizas la enorme fragmentación que existe, particularmente en el sector privado educativo en México, lo que vas a encontrar son muchísimas escuelas que tenían ya antes de la pandemia, una condición financiera muy débil, por una no mala administración, sino una adecuada planeación, digamos, de su estructura financiera, y en un entorno que se les presentó, donde tuvieron una enorme cantidad de bajas y disminución de matrícula, esto les pegó muy fuerte a su rentabilidad. Y hoy estás viendo un proceso de cierre de muchas escuelas y lo vas a ver en los meses posteriores. Pero esto, al mismo tiempo, va a presentar una enorme oportunidad de consolidación de un sector que de por sí está muy fragmentado. A eso hay que sumarle el hecho de que incluso la educación pública a nivel superior está presentando un efecto negativo. Muchos jóvenes que acuden a la UNAM, yo soy profesor de la UNAM, muchos jóvenes que acuden al Politécnico, se están dando de baja porque no consideran que la oferta educativa que están recibiendo los servicios educativos sean adecuados. Entonces, universidades públicas están teniendo caídas importantes de su matrícula, que lo que van a tener que hacer es ese sector o va a abandonar sus estudios desafortunadamente y una parte va a buscar una oferta educativa de un costo adecuado que en el futuro le permita subsanar estas carencias que presentó durante estos meses. Y esa es una oportunidad importante de consolidación sumada a la lamentable desaparición de muchas escuelas en el futuro inmediato. Raúl, la distribución de beneficios de Fibra Duca fue muy buena, también el rendimiento como tú lo mencionas en la bolsa. ¿Cómo está su mezcla entre inversionistas nacionales y extranjeros? Mira, hoy fundamentalmente nuestros inversionistas son nacionales, los inversionistas institucionales mayoritarios son los Afores y evidentemente el grupo sponsor que patrocinó la fibra en su arranque. Hay que recordar que el planteamiento de Fibra Duca venía desde 2017 para lanzarse. Entonces, distintas condiciones se hicieron que se atrasara hasta 2018. El lanzamiento, incluso a mí me tocó participar en aquel entonces todavía como director de grupo Nasser en el Roadshow que hicimos en Estados Unidos. El planteamiento a principios del 2018 era muy bien recibido, pero había este temor muy fundado de que el proceso electoral iba a generar una volatilidad en tiempo de cambio que para el inversionista extranjero le minara, digamos, su retorno casi de manera inmediata. Nos habían incluso propuesto que nos pospusiéramos el lanzamiento de la colocación de la fibra y pensamos que no era el momento de posponer, no veíamos un entorno que se mejorara en el futuro. Tuvimos razón, salimos al mercado tres días antes de la elección y fue la última fibra que se colocó hasta hace muy recientemente y la última gran emisión que se hizo en aquel entonces en la bolsa. Pero no tenemos en ese sentido inversionistas institucionales extranjeros. Es muy probable y se está analizando evidentemente previa aprobación de la Asamblea de Tenedores y de todo el análisis que en un futuro tengamos una nueva emisión y en esa nueva emisión creemos, y porque así lo han manifestado, que existe apetito internacional para participar en el sector educativo de una manera lateral. La fibra, esta fibra educativa permite a un inversionista internacional, digamos, que participar de manera lateral en un negocio, en el negocio educativo, el cual tiene un gran atractivo a nivel mundial. Dinos qué es lo que tiene la panza fibra EDUCA y si en el escenario de largo plazo o de mediano plazo existe la posibilidad de que adquieran activos no necesariamente relacionados con escuelas. Mira, hoy tenemos cuatrocientos cincuenta mil metros de ABR. La mayor parte son instituciones educativas y básicamente orientadas a la educación superior de bajo costo, que ese es el target de los inmuebles de la operación que está subyacente a los inmuebles de la fibra. Lo hacemos así porque es el único sector que ha sido resiliente y es el único sector que desde antes de la pandemia mostraba una trayectoria de crecimiento. Si tú ves los datos de la OCDE, del Banco Mundial, el sector educativo de bajo costo es el único que está creciendo fuertemente en América Latina desde el sector privado. Entonces, ahí es donde creemos que está nuestra trayectoria de crecimiento. No vemos en el escenario inmediato la adquisición de inmuebles fuera del sector educativo que no generan algún tipo de sinergia. ¿Por qué? Porque entonces nos pareceríamos a todas las demás y las demás hay unas muy buenas, muy grandes, que en ese misceláneo, digamos, son altamente eficientes. Creemos que nuestra especialidad está en que conocemos muy bien el sector educativo y somos capaces de generar mucho valor ahí. Hoy traemos en el análisis muchas propiedades. Creemos que este año, si las condiciones financieras lo permiten, porque requeriríamos apalancarnos, podríamos estar haciendo adquisiciones que representaran cerca de un 20% adicional del ABR actual en este año, lo cual nos permitiría aumentar las rentas y seguirle dando un valor adicional a los tenedores. Claro. Raúl, en ese sentido, tú te refieres hace un momento al apalancamiento y la posibilidad de comprar más propiedades. ¿Cómo impacta a las fibras, pues, la baja que están teniendo las tasas de interés? Mira, tiene evidentemente un efecto favorable en principio, porque estás hablando de que en el último año la tasa de referencia se ha caído a 300 puntos básicos, entonces evidentemente hay un efecto favorable. Sin embargo, ya en el trato directo con los bancos, lo que encuentras es que muchos bancos en un entorno que se les ha vuelto complejo y adverso, han tratado de cubrir su riesgo y su contingencia potencial de un impago, aumentando el spread que tienen sobre tasa. Entonces, no toda la caída de la tasa de referencia se ha sido en términos puntuales como de beneficio en una reducción del costo del crédito. Hay un efecto de compensación del riesgo por parte de la mayor parte de los bancos que te han aumentado el spread o algunas condiciones adicionales o han acortado los plazos de la contratación. Sin embargo, creemos que es un entorno favorable para que, seleccionando buenas operaciones rentables, con una buena visibilidad de certeza de flujos futuros, utilices ese apalancamiento para generar operaciones de compra que le agreguen mucho valor a los tenedores. Raúl Martínez Solares, CEO de Fibra Educa. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario a ti, Darío, a ti Rogelio, gracias por la oportunidad de platicar con su auditorio. Felicidades, Raúl. Gracias a usted.